Las hienas son como los lobos de aquí, de África. Cazan para comer y comen. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las hienas pues ahí siempre robándole la comida a los leones o robándole la comida a otros animales. Cuando encuentran comida o cuando cazan o cuando van a cazar, ellos se juntan, tienen diferentes sonidos que indican vamos a cazar, hemos encontrado algo que alguien ha cazado, ¿Qué es eso? ¿Vosotros escuchasteis alguna vez lo de la risa de la hiena? Pues no es una risa, son llamadas. Otra de las cosas y características de este animal es que ellas tienen, como si dijésemos, la mandíbula más fuerte, una de las mandíbulas más fuertes del reino animal. Dentro de los carnívoros la mandíbula más fuerte. Pueden atravesar hueso, pueden reventar cualquier hueso de cualquier animal. Parecen unos animales muy feos, pero realmente son muy feos. Pero tiene su cosilla, tiene una caída en la cadera. Le pasa a mucha gente, vosotros nunca habéis visto un tío de estos que va de chulo, pero es que no le llegan las manos a los bolsillos. ¿Sabéis que va así? Entonces que es como paticorto. Entonces dice, ¿qué pasa? Pero le quedan las manos así. Este tipo de animales tenéis que entender que tú no te puedes acercar como te puedes acercar a otros animales que muchas veces nos veis. Son animales que tienen miedo. ¿Qué pasa, Chuchi? Y vais a ver que si yo me acerco un poquitito, lo que va a hacer es que se va a poner nerviosa y se va a ir. ¿Ves que en el momento que te acercas un poquito, que rompes esa distancia de seguridad, el animal se va? Son animales principalmente nocturnos. Lo que pasa es que siempre aprovechan en las horas de la mañana, sobre todo para acercarse a la carroña, a lo que hayan dejado los leones o lo que se estén comiendo los leones. ¿Qué pasa? Que son unos animales muy escurridizos. Los animales a los que nos podemos acercar. Es como los ladrones. Cada vez que ven a un policía o algo, se van corriendo. Ellos cada vez que ven algo, un poco extraño que se mueve, se van corriendo echando... Y es lo que ha pasado. Así que nada, vamos a ver si vemos más bichos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!